Saludos y bienvenidos a blogdefinitivo.es Bueno Hoy vamos a hablar de un tema importante No suelen ser los vídeos que hago Vamos a hablar de la emisión de ayer de Dragon Ball Super en el canal Boeing Bueno, voy a hacer una especie de análisis de la emisión De principio a fin Un poco diciendo las cosas buenas En lo referente a la emisión, el doblaje y todo eso Y las cosas malas Bueno, yo ayer, pues a las 10 y 20 estaba libre No tenía nada que hacer en ese momento Y dije, bueno, pues voy a ver Dragon Ball Super Que empieza hoy en Boeing A pesar de que la serie la he seguido en japonés Cada domingo me veo el episodio Vamos ya por el... No sé si el 79 creo O sea, son muchos domingos ya Pero me hacía en parte ilusión ver el doblaje y todo Entonces dije, bueno, vamos a verla Comienza el opening Ya empezamos con cositas raras Porque ya veo que la música de alguna manera Y la voz, que sigue siendo la japonesa En el opening está acelerado, ¿vale? O sea, un acelerón bastante fuerte O sea, vas en... Yo estoy acostumbrado, entonces Al opening, entonces me lo conozco Y sé que no va tan rápido Todo Aunque decir que... Bueno, aunque no haya sido la intención de ellos Sino que haya sido un fallo de ellos Y lo seguirán cometiendo Probablemente cada noche lo hagan así He de decir que la versión rápida me gusta Pero no... Es un fallo técnico Porque al pasar El formato de 23 imágenes por segundo Original a 25 que tenemos aquí Pues han hecho una muy mala conversión Lo peor Ya no es solo que se haya notado en el opening Sino que se ha notado durante todo el episodio Las voces han sonado de alguna manera más agudas De lo que en realidad suena Lo que ha dado lugar a que voces como la de Goten Hagan quedado bastante mal ¿Vale? Porque ha habido momentos que a Goten Lleva al principio Sobre todo el episodio No le entendía lo que decía Os lo juro O sea... No sé Pero bueno, en fin Todo traducido Los títulos de crédito Todo del principio El título del episodio No me habría importado Que hubiesen dejado el título japonés original Y lo hubiesen subtitulado O Una voz hubiese leído El título como hacían en Dragon Ball GT Lo cual me pareció bastante bien Además de que ahí doblaron también la canción Lo cual también me parece bien Si la doblan bien Y... Eso no me parece mal que la doblen ¿Vale? En fin, sigamos La voz de Goku Sin más Ni frío ni calor Me esperaba algo bastante peor Pero tampoco es una voz Que me guste mucho Para Goku ¿Vale? De todas maneras Como os he comentado Debido a la conversión De audio y vídeo Si nos ponemos así un poco Tiquismiquis Tampoco podemos juzgar el doblaje Porque claro No se ha oído realmente Lo que doblaron ellos Lo hemos oído un poco distinto Aunque tú lo ves Igual no te das cuenta Pero así es Cosas buenas Que han recuperado nombres Originales japoneses Por ejemplo Al principio Cuando el narrador Cuenta lo anterior De Dragon Ball Z Dice Majin Buu Hurra Es la primera vez Que en Dragon Ball En España Se dice Majin Buu Perfecto Bien, ya de ahora Bien Me parece muy bien Han dicho también El Super Genki Dama Bueno Genki Dama Cuando antes era La bola Genki La Fuerza Universal Bueno También me parece bien Gohan No entiendo Por qué le llaman Gohan Lo siento No lo entiendo O sea Hemos pasado de Son Wanda A Gohan Yo es que hay cosas Que no entiendo Por qué En fin Más El resto del doblaje Bien Me gusta que Majin Buu Haya conservado Su voz original Satán también Que creo que también Es la del narrador Si no me equivoco La de Chichi Bien Videl bien O sea Un poco la que más me flojea Digamos que sería La de Goku Y creo recordar Ayer Que la de Gohan Creo Si no me equivoco Que igual me estoy colando Pero creo que es la que tenía Goku En el GT Que también era la misma Que la de Gohan Lo cual tiene Bastante lógica Por cierto Que en Japón lo hacen así La que dobla a Goku Que es una mujer por cierto Que dobla a Goten A Gohan A Goku A Goku niño A todo lo de Goku Lo cual está muy bien Más Ahora pasamos a la parte más fuerte Que es cuando Que es cuando quedamos Con los recortes Yo Sinceramente Yo hace unas semanas Oí que en Francia Habían emitido el episodio Bueno Habían empezado a emitir la serie Y que en el primer episodio Había habido censura Emitido también en Boing En ese canal en Francia Tras lo cual Yo pensé Bueno Cuando llegue a España No creo que hagan eso Ni se les ocurrirá Vamos Me equivoqué A pesar de emitirlo a las 10 y 20 Misma hora La que Esta misma corporación Emite en otro canal Sálvame Los viernes Han decidido Digo eso Porque claro Ahí se sueltan Otro tipo de cosas Y no pasa nada Pero claro Dragon Ball Una parte De La pelea De Trunks Y Goten Con la serpiente Pues la han recortado Una pequeña parte Que no se nota Tú que es el prisión Y no notas Que lo han recortado Pero Ha habido un recorte Y luego también Cuando meten Rosy va a casa de Chichi También han recortado Una escena un poco verde Pero vamos Que tampoco era para Yo No lo veo bien Lo siento O sea Habrá gente que dirá No Pues es que Es un canal infantil Ya pues Si es un canal infantil Vamos a ver A ver Yo lo que no entiendo Es una obra Original Que ha hecho Un estudio de animación Al igual que podríamos decir Una película Sufra de recortes De algún tipo En otro país Yo Esas cosas No las entiendo Porque está destrozando La obra de esa persona O de esas personas Más bien Porque han participado Muchas personas Tiene lógica No lo creo Hoy Boeing Cuando Me hace gracia lo de Boeing Lo siento Cuando les han Echado en cara Eso en Twitter Y en varios sitios Porque Si os poneteis a mirar Los foros Están que arden El canal En sí Está que arden Los foros En Twitter Y todo eso Y se escudan En que es un canal infantil Bueno Yo eso lo puedo entender Pero Tampoco entiendo muy bien Entonces ¿Por qué te decides Admitir Dragon Ball Super Cuando Nos pongamos Como nos pongamos Tampoco es una serie Infantil Por así decirlo Vamos a ver Es obvio Que Si han recuperado Dragon Ball Años más tarde No es solo Por Los niños Está bien Por la gente Que ha crecido En esa serie Y la ve Y puedes encontrar Gente de muchas edades Que la sigue Porque En su guía Les gustó ¿Vale? Tampoco entraría Dentro de la categoría Realmente infantil Pero bueno Ya no me voy a meter ahí Que hagan lo que quieran Ellos recogerán Lo que siembren Sin duda O sea Van a perder gente Ya he leído Un montón de comentarios De gente En plan Pues no voy a verla Más en Boeing Yo probablemente Si puedo Si en ese momento Puedo Pues la veré Y Simplemente Un poco Pues No sé El tema del doblaje A ver como evoluciona Porque la serie Ya la he visto Ya os digo Que la estoy viendo En japonés Entonces No tengo tampoco Necesidad Pero bueno Un poco eso Quería comentar Luego ya Lo que me ha parecido Horrible Ya no nos vamos A meter Con las cortinillas De en medio Del episodio Porque ya Para que pongan eso Ya en España Tendría que ser Apocalipsis O algo así O sea Que les pusieran Una pistola En la cabeza O algo así Porque la cortinilla Nunca se ha emitido Aquí Pero bueno Si no va a haber Un cambio A publicidad Ni nada Lo puedo entender Eso lo puedo entender Más o menos Pero ya Lo que yo No puedo entender Es Que acabe El episodio Y pasen ya Anuncios El ending Se lo han pasado Por ahí Totalmente Ni un segundo Nada Ni un segundo Por no hablar Del avance Del siguiente episodio Nada Pero ¿Qué sentido Tiene eso? Es que es lo que yo Detesto De alguna manera Cuando traen Cosas aquí O sea Estás cortando La obra original O sea Estás cortando La obra original Y más Me fastidia aún Sabiendo De buena tinta Que los avances Han sido doblados Es que no lo entiendo O sea Al menos Pues invierte Si no quieres poner El ending Pone el avance Del siguiente episodio Y no pongas el ending No O sea Hazlo como quieras Pero si has tenido Unos dobladores Que han hecho un trabajo Que también han doblado Las cenas censuradas Por cierto También las han doblado No sé por qué Una empresa Tiene que quitar eso Y aquí ya no vale Canal infantil Ni nada O sea No Es que eso lo ha hecho Porque Porque les ha dado la gana Así de claro Ya hay comentarios En plan No Es que Boeing Lo hace con todas las series No Los avances Bueno No pasa nada Así tiene más emoción ¿Esto qué es? ¿Pero crees que la serie es así? Que si no quieres ver el avance Lo quites Quitas la tele Y ya está Pero crees que hay gente Que lo quiere ver A mí es una cosa Que de Dragon Ball Siempre me ha gustado Que es el avance Del siguiente episodio Lo siento Es una cosa que Igual que el ending Y el opening A mí siempre me ha gustado Verlo Estoy acostumbrado No sé En definitiva Volvemos A la España De los años 90 En cuanto a Dragon Ball Escenas censuradas Bueno Los años 90 O peor Porque Lo han hecho peor Antes al menos En otros cargas Cuando se ha emitido El ending Lo dejaban Dos segundos Tres Algo No sé Veías algo Pues no Ni eso Escenas censuradas Como ya he comentado El avance ya nada Lo que me fastidia Todo esto Es que Mucha gente Ya lo he dicho Se le llena la boca Hablando de Dragon Ball GT Y diciendo Que Dragon Ball GT Dragon Ball GT Pues Dragon Ball GT Cuando se emitió Aquí en España Que yo lo recuerdo Se emitió Cuando salió A la venta en vídeo En esa época Y bueno Recuerdo muchas anécdotas De eso Se hizo muy bien La emisión Porque se ponía El opening Doblado El episodio No llevaba censura Que yo sepa Dragon Ball GT No tuvo censura En España El ending Se dobló Y en la mayoría De los casos Se emitió Y el avance Se dobló Y se emitió Cosa que no se había hecho Ni con Dragon Ball Ni con Dragon Ball Z Y volvemos a estar En la misma situación Otra vez No lo entiendo señores No lo entiendo Que a mi esto En definitiva Ya digo Que ni me va Ni me viene Porque yo ya he visto La serie Pero Me da pena Que en este país Se sigan haciendo Las cosas de manera Tan chapucera Y tan mal ¿Por qué coges A un japonés Y ves esto Que han hecho aquí Y ya Pero esto ¿Qué es? ¿Esto qué es? En fin Tampoco Puedo comentar Mucho más Sigo insistiendo En los recuerdos De Dragon Ball GT Pues Que en esa época Se hicieron las cosas bien En fin No sé ahora Que ahora Que espera Que salga en Blu-ray Para verlo bien O también va a llevar Censura También Es que no sé No lo entiendo Por cierto En los DVDs De Dragon Ball GT Hubo Una cosa muy curiosa Yo los tengo Y es que Cuando Bueno Resulta que los avances Si tú pones El episodio En el DVD Bueno No están Ni los opening Doblados Ni los endings A ver Quiero decir No está Aunque lo pongas En español Eso por ejemplo Me parece mal No creo que Les hubiese costado Mucho Que cuando cambies Audio español Aparte del episodio Tengas el opening El ending Y los avances En español No por nada Sino porque Ya están grabados O sea Incluso hubo unos fans Que les mandaron A Selecta Vision Que es la empresa Que se encarga Un poco de todo esto Con Dragon Ball Les mandaron Esas cosas dobladas Los audios No sé qué Les mandaron Vale Por si Decían Que no los tenemos Pues se los mandaron O sea Que excusas Hay pocas Para hacer Ese tipo De chapuzas Vale En fin Que A ver Que pasa esta noche No sé si lo veré Y si lo veo Pues imagino Que pasa exactamente Lo mismo No van ni a poner Ending Ni nada Va a seguir acelerado Van a seguir censurando Y se va a ver Todo distinto A todo esto Los dobladores No sé cómo estarán Porque estar oyendo Su voz Cambiada Aunque sea un poco No sé cómo Les sentará eso Pero bueno En fin Eso quería Comentar un poco Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo No sé si lo veréis Alguno Si tenéis algún comentario Pues lo podéis hacer Abajo Qué opináis Cómo se hacen las cosas Ahora Cómo se hacían antes El tema del doblaje Qué os parece No lo sé Antes de nada Decir Que el actor Que hacía de Goku Hasta ahora Bueno Hasta ahora En las dos últimas películas Que eran No me acuerdo del nombre Era no sé qué Gavira Me acuerdo que se llama Es gracioso Porque Él dijo que Podían contar con él Para Dragon Ball Super El estudio De doblaje O la empresa Dijo algo así Como que no Que Porque tenía la agenda Llena Este hombre Y tal Y luego salió él Diciendo que no Que era mentira Que él estaba dispuesto A todo Y tal Y le sustituyeron Por otra persona Que es la que está doblando ahora Que vamos a ver Cómo lo hace No lo sé Y ahora que va a ir Un poco más Pero ya digo Que a mí Ni frío Ni caro Tampoco Me gustaba más La otra voz Bueno en fin Cualquier comentario Cosa sobre el episodio La serie en España Eso lo podéis poner abajo Y Y lo comentamos Si os parece Bueno un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta pronto